El director técnico del primer equipo de nuestro club, Sebastián Bataglia, muy buenas noches. Buenas noches. Marcelo Mañone, de Radio Continental, te pregunta, tuvieron un rival durísimo, que cerró todos los circuitos de juego en el medio, ¿la paciencia que tuvo el equipo para encontrar el gol es la virtud más importante en este triunfo? Sí, la verdad que sabíamos de que teníamos un gran rival enfrente, de que iba a cerrar los caminos que nosotros podíamos proponer y les dijimos que había que tener paciencia de mover la pelota lo más rápido posible como para poder encontrar mayores espacios, pero bueno, como digo siempre, hay un rival que juega, que trata de hacerte las cosas difíciles y bueno, por suerte pudimos convertir en el segundo tiempo. Pablo Aranda, de Boca Pasión Total, ¿te da tranquilidad la solvencia defensiva que tiene el equipo con izquierdos y rojo? Sí, sí, no cabe dudas. La verdad que es muy importante lo que transmiten, la seguridad que transmiten hacia sus compañeros y también dando un primer pase, ¿no? Entonces intentamos buscar las dos cosas y hoy por hoy nos sentimos muy conformes. Daniel Ibáñez, de la 12 de Tuitera, te pregunta, ¿cómo viste la dupla Pavón-Orsini y cómo Boca llega al Superclásico de la próxima fecha? Bien, yo creo que el primer tiempo, como nombrábamos recién, quizás había poco espacio, así todos tuvimos situaciones claras como para poder convertir y no se nos pudo dar, pero bien, tenemos buena competencia entre los delanteros y bueno, eso es importante también para que todos crezcan. Luis Parra, Sentimiento Azul y Oro, Nexo Radial 104.9. ¿Qué evolución sentís que muestra el equipo desde tu llegada hasta la actualidad, tanto en lo futbolístico como en lo anímico? A ver, ganar siempre da tranquilidad y siempre es bueno y da confianza, ¿no? Yo creo que los muchachos están haciendo un esfuerzo enorme en todos los partidos y por suerte las cosas van mejorando y esperemos que sigan mejorando, así que anímicamente esto viene muy bien, sirve para seguir trabajando con tranquilidad y esperando mejorar. Leo Recart, de La Boca al Mundo. Pavón está muy comprometido y se lo nota más motivado. Quería saber si hay un trabajo especial en lo anímico con él o es todo mérito del jugador. No, a ver, sabemos la clase de jugador que es y lo que puede aportar al equipo. Lo que tratamos también es darle confianza, es un jugador que puede desnivelar en cualquier momento y, bueno, hoy, no solo hoy lo ha demostrado, ¿no? Pero es un jugador importante. Melissa Gil, Espacio Geneice. ¿Cuál es su análisis del equipo de cara a un nuevo Superclásico? No, bien, estoy conforme. La verdad que seguramente hay cosas por mejorar, pero bueno, es una semana linda donde sabemos que viene el clásico de toda la vida y, bueno, trataremos de hacerlo mejor para llegar a ese partido con la motivación que el partido ya merece por sí solo, ¿no? Mariana Castillo, Navarro, Radio 90.7, Sonido 1, de Mar del Plata. Bataglia como de té de boca va a dirigir su primer Superclásico, perdón. ¿Nos puede contar cuáles son sus sensaciones en la previa y qué cosas hay que corregir de este partido con Colón para enfrentar a River? No, primero las sensaciones son obviamente muy lindas, ¿no? Es un momento para disfrutar. Un clásico es algo muy lindo, se da la oportunidad también de que vuelve el público y son semanas para disfrutar, me ha tocado disfrutarla como jugador y ahora me toca desde otro lugar, pero es así, es una semana especial como la llamábamos en ese momento. Y después es otro rival diferente a los que tuvimos, así que analizaremos de qué manera lo encararemos.